¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Rock Majesty. El día de hoy vamos a hablar de una de las bandas más grandes del metal. Bueno, quizás hasta sea la más grande de todas actualmente, que es Metallica. Y Metallica acaban de anunciar nuevo todo, incluyendo nuevo disco estudio llamado 72 Seasons. Y junto con el disco lanzaron un sencillo con un sonido más old school llamado Lux Aeterna, del cual hablaremos un poco más a fondo más adelante en el video. Y bueno, el disco 72 Seasons es su doceavo disco de estudio y contiene 12 tracks, con una duración aproximada de 77 minutos, producido por Greg Feldman, James Hetfield y Lars Ulrich. El disco llegará al público el 14 de abril del 2023 y sirve como el sucesor de Hardwired to Self-Destruct del 2016. Ahora, respecto a lo que trata el disco y por qué se llama 72 Seasons, James Hetfield compartió lo siguiente. 72 Seasons se refiere a los primeros 18 años de nuestras vidas que forman nuestro verdadero o falso ser. El concepto que nos dijeron nuestros padres que éramos. Yo creo que lo más interesante de esto es el estudio continuo de esas creencias que uno adquiere en esos años y cómo afecta nuestra percepción del mundo al día de hoy. Mucha de nuestra experiencia adulta es una recreación o reacción de esas experiencias que tuvimos en la niñez. Prisioneros de nuestra niñez o el poder soltarnos de esa carga que llevamos con nosotros. Y bueno, en cuanto a la canción de Lux Aeterna, apenas la escuché ahorita y tengo que decir que se me hizo una canción bastante buena. Siento que tiene ese sonido clásico de Metallica de antes, pero con una producción más moderna. Me recuerda al Metallica de los 80s, pero con la madurez que han adquirido hasta el día de hoy. Muy al estilo también de Kill Em All y con todos los miembros dando una excelente aportación. Y después de escuchar esta nueva pieza, la verdad sí me emociona escuchar completo el 72 Seasons cuando salga el próximo abril. Ya veremos qué tan bueno resulta ser todo el disco. Eso sí, no están innovando o tratando nada distinto con esta canción. Simplemente están haciendo lo que mejor saben hacer, pero con una producción más actual. Y también, junto con todos estos anuncios sorpresa, se anunció su gira mundial que tendrá lugar en el 2023 y 2024. Metallica va a tocar dos noches en cada ciudad que visiten, excepto en la Ciudad de México donde tocarán cuatro shows, suertudos. Y también llevarán diferentes teloneros para cada noche y cambiarán el setlist, lo cual se me hace una excelente forma de agregar variedad por si vas a ambos shows. Y los teloneros para su gira mundial en Europa, por ejemplo, incluyen para la noche uno a Architects y a Mammoth, y para la noche dos a Five Finger Death Punch y a Ice Nine Kills. Y para Estados Unidos tendrán a nada más y nada menos que a Pantera para abrir sus shows. Y bueno, el tributo o la banda de covers de Pantera, igual, como le quieran llamar, pero ahí estarán tocando los clásicos de la banda legendaria de los ya difuntos hermanos Abbott. Y bueno, pues hasta aquí llegamos con el video de hoy. Ojalá les haya gustado mucho. Dejen ahí sus comentarios de ustedes qué opinan de la nueva canción de Metallica, Lux a Eterna. Si también están emocionados por el nuevo disco, si les gusta que están regresando más a sus raíces, que yo creo que muchos fans esperan eso. Pero, a la vez a mí se me hace interesante ver si hay algo ahí innovador en el disco que hayan hecho de una forma excelente. Pero bueno, dejen ahí su comentario. Y también si no están suscritos al canal, por favor háganlo, ya que estamos sacando contenido de forma regular. Y como siempre, nos vemos en el próximo video de Rock Majesty. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!